Tengo que hablar. ¿No fue tu novia? Algo ahí bonito, algo ahí bonito. ¿Cómo con Shakira? Sí. Un año, un añito. ¿Me regalas un poquito de Coca-Cola? Lo que quieras. Muy bien. Yo era un hombre de 36 años consumado en mi carrera y apenas comenzaba con sus pies descalzos y pues obviamente tenía todo un mundo por vivir. Cuando amas a alguien, a veces es mejor dejarlo libre y es la mejor muestra de amor que le puedes dar. Vente. Yo tenía 35. No es cierto, no es cierto, no le creas. Que no es el mes de amor. Es que ese cabrón es picaflor. No, no, no. Mis huevos. Él pica y dale, pica y dale. Ahí fue formal de papá, mamá, ir a la casa, acompañado por el hermano Tonino, que todavía seguimos siendo amigos. ¿Por eso? Sí, sí, no, pero bien. Entonces, ¿por qué Tonino? Porque tenía que darle sus alas. No, no, no. Para que vuele. Mis huevos. Te lo juro, teníamos planes hasta de casarnos y todo. Habíamos visto casa y todo. Y yo le dije, no, no, no. Tenía que volar. Fue lo mejor que le pasó conmigo. Ay, qué descarado. No, de verdad. Lo mejor que le pasó. Lo mejor que le pasó. Sí, claro, no seguir conmigo. Mucha vida. Sí, estuvimos casi un año juntos en lo pasado. ¿Tú también? Cuando... ¿Dónde estás, corazón? No, el primero. Antes de la Argentina. ¿A poco tú también? ¿Qué? ¿En esa época? No, antes del argentino. Yo fui... ¿Dónde estás, corazón? Del primerito. Oye, pero si tú también eras un actor famoso y espectacularmente exitoso en las novelas protagonistas. No, pero en esa época ella empezaba. Ella empezaba. No importa. Tú podías seguir haciendo tu carrera exitosa de actor. No, no, no. Y ella, que estaba empezando, iniciar su carrera como la gran cantante que es. Es lo máximo. No hubiera funcionado. Además, en esa época yo... Con ella me porté muy leal y fiel, pero yo no era ni leal ni fiel en esa época. Te digo, ya está saliendo el pelo. Ya estás saliendo el pelo. No, ahorita sí. ¡Ah! Sí, ahorita sí. Yo no lo voy a dejar mascarar. Es que mira... Pregúntale a mi ex. Ojalá algún día me la traigan aquí para que... Hay hombres que son para comer, no para llevar. Yo de los 55 para acá me aplomé. Dije, no más. Porque te distrae, te distrae. Aprendiste. Claro, te distrae. Estar con una y otra, eso te distrae, te desenfocas, te... Como dicen acá, te desmadras. Eso deberían decir algo. No, no, no. Te enfocas en la que es. Te enfocas en la que es y todo te empieza a llegar. Oye, mi amor. Te empiezas a brincar aquí, acá, 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 y todo se... Pero qué tal gozaste cuando estabas de picaflor? No patees tu pesebre, papá. No patees tu pesebre, papá.